Shakti, the deal is on And here's your first installment One million dollars Estoy alterado como el tequila más reposado Vamos alciado, caminando como un haciano Pero sigo probando Tragos amargos para mis hermanos Como la mascota, aguila Seguimos volando, destruyendo uno al otro Pa' qué chingado, vámonos De un recio de México, a Estados Unidos De Vegas a Utah, estamos unidos Fernas, lugares con este nuevo sonido Y a los perros, este rato siempre A 100% con los huevos bien puestos Tengo el dedo del medio parado para el gobierno Estamos dispuestos que no se hagan pendejos Quedo grifo, pero al eso Nada es perfecto, pero te aseguro Que somos honestos, aquí todos pagamos Sin cuerpos, cotorreado, que nada es eterno Cuárdate que familia viene primero Abusado en este juego Ey yo, break that back Son aventuras, loqueras y travesuras Aquí rifa mi cultura Grifos locos en la altura Viviendo la vida dura A la verga con la jura Abusado en este juego Son aventuras, loqueras y travesuras Aquí rifa mi cultura Grifos locos en la altura Viviendo la vida dura A la verga con la jura Abusado en este juego Vende el cigarro que esta vida Es una aventura En la parranda y los desmadres Que no quede duda Son mis placeres Las mujeres y sus travesuras Vamos volando por el cielo Quemando la pura Calidad La música te va a gustar Con el borracho estoy presente Listo pa' atacar Corre partiendo estas rimas Como cocaína Y ya los tengo en la mira Roto sus bocinas A los boy Aquí me quedo y no me voy Not making noise With my voice I'm called like Illinois We make you bounce To these beams If you ain't got no choice Oh boy Bien marijuana estoy Con el cerebro afectado Gotta enjoy Cada momento de esta vida Pura adrenalina Soy un gigante Con mis versos Les caigo encima Voy inyectando mi veneno Como heroína Son aventuras, loqueras y travesuras Aquí rifa mi cultura Grifos locos en la altura Viviendo la vida dura A la verga con la cura Abusado en este juego Son aventuras, loqueras y travesuras Aquí rifa mi cultura Grifos locos en la altura Viviendo la vida dura A la verga con la cura Abusado en este juego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!